Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video No se que decir sobre esto, osea Estaba jugando BabyBoss con un amigo Hay grupos de Beyblade por Facebook Y que tu los conoces y juegan BabyBossApp Ya no se hablar joder Y bueno, jugamos verdad Él es nivel J29, es un Blade Maestro Un Blade Master Yo tambien soy Blade Master evidentemente Y le hice este final explosivo Que ni me gano ninguna La primera ronda le gané Por resistencia y estaba a punto De explotar el Y después en la segunda lo acabé explotando Aquí se me languió el juego Y... Bueno Ahora lo que les voy a contar Aquí puse Las rondas De verdad, de la que verdad Lo que jugamos Que el chico se llama Paul Ahoy Aquí en el grupo De apodo Pero... En realidad se llama otro nombre Eh... Estas son las rondas Yo le puse aquí Puse aquí a todo el mundo Las rondas que nosotros dos hicimos Porque el dice por aquí Mira aquí esta su... Su de esto Porque si lo quieren agregar Je... Pues si lo quieren agregar Aquí esta Y... No soy invencible a la vez Bueno... Yo dije Tretenme Yo digo Ok, te reto Fine Tretenlo A ver, lo estoy haciendo a la vez Ok, ta ta Que mala Hackad Cuando vio que lo explote dijo Hackeado ¿Quién no? Encima hackeado con J Cuando... Bueno, no se si es Loquendo, verdad Esto Pero es con Hache ¿Verdad? Como hack Ya no se ni hackeo como Ni se como hacerlo Ni me ganaste ninguna de tus rondas Por eso... Por eso lo tienes hackeado ¿Crees? ¿Crees que uno no sabe cuando esta hackeado? ¿Pero que me estas contando? Vamos a ver Todo... ¿Porque todos cuando yo le gano dicen que estoy hackeado? Osea... Llevo un año jugando Yo siempre juego esta mierda Llevo tiempo demasiado jugando Osea... Es normal que le vaya a ganar Tengo... Ya tengo experiencia Se como conseguir Mucha energía Se... Como... Ya se todo Soy un Ben Maestro Osea... Yo no... El nivel yo 29 que yo tengo No... No... No lo dice por puro chiste ¿Sabes? Todo lo dice porque llevo ya jugando un año este juego Uy... Enfrentate conmigo y te gano Jaja... Wilfredo ahí... Poniendo concusiones A... A ver si cuando le gane también me dice también hackeado Mamón... Vamos... Aquí esta la ronda Aquí le puse Brian Reiki un nivel 5 Esta es la primera ronda que hicimos Y yo le gane dos veces Y... Y cero y ahí después... ¿Verdad? Se le lavió el juego Y... Cuando se le lavió el juego Pues se salió obviamente Se sale... Y... No podemos terminarlo Aunque termina realmente con tres puntos Con tres puntos Que es lo que ¿Verdad? Ok... Ya ha dicho eso... Vayamos a la... A la... A la segunda ¿No? Fue un nivel 4... 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 Que vale 2 puntos Y ahí fueron 2 Y la primera ronda le gané por resistencia Eso que es 3 puntos en total Y ahí le gané Y dice que yo hackeé el juego Pero como se puede hackear un juego de niños Es que vamos a ver Claro, Beyblade es para niños Solo los adultos y los adolescentes de hoy en día Lo juegan por el anime y por el manga Y porque eso El Beyblade existe desde nuestra niñez Y desde nuestra infancia Por lo tanto Lo conocemos Pero ya te digo yo Que si yo hubiera nacido Y no hubiera conocido Baby Metal Fusion Y me hubiera venido a esta época Creo que no me hubiera gustado Debo decirlo Pero bueno Aquí digo que una explicación No está hackeado el kit de mi Está en una mesa No se me fue una vez Es que Pero ahorita no estoy en mi casa Ah, bueno Pues bueno Ah, bueno Pues cuando estés Cuando estés Me avisas Y ojo Que yo no estoy diciendo Que soy el hombre más invencible del mundo Y que soy el puto amo Pero hombre Si tú ves que llevo ya Un año jugando Soy nivel Yo 29 Nivel master O sea ¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperabas? Incluso el rival Fue en el que tiene Nivel 4 Yo lo tengo El 5 O sea El Black Chino También lo tengo El nivel 5 El Presidente También lo tengo El nivel 5 Todos los bebés que él tiene Yo los tengo Y el nivel 5 Casi todos mis bebés Están en nivel 5 Esto me pasó una vez Con un amigo mío Que estudió conmigo En una escuela intermedia Que jugamos Y vio que lo exploté Y dijo que lo hackeé Pero yo me quedé como que en plan ¿Pero qué? Después ¿Verdad? Dijo ¿Verdad? Que se disculpó Y que se lo que Dijo Yo soy un hacker Pero vamos a ver Es que esta vez Madre mía En fin Esto va para la carpeta De Velvet Boss App Ahí verán También Conseguirán el video De Drainfanny Contra Drainfanny Que sale así De portada Y el video se llama Este Huevo Velvet Boss App Y pasa esto Y Lo verán Están en la lista De reproducción En la carpeta De Velvet Boss App Y verán ahí Misugados Y mis Velvet Completos Que yo he diseñado Que si bien Lo he borrado Y lo he descargado Para ¿Verdad? Porque a veces Me burro Y después tuve que Perdí la cuenta Y después tuve que Cajear Este Los códigos QR De nuevo O sea que fue un trabajo Increíble Después yo Debería llevar Todos esos Todos esos Velvet Ahí en nivel 5 Los tuve que subir De nuevo en nivel 5 Con esta nueva cuenta Pero esta nueva cuenta Si la tengo asegurada Porque Le puse Ya Apunte Ya El código Apunte También El nombre Y en la numeración Así que Dudo mucho Que esta cuenta Si se me vaya A perder Y nada Esto O sea Quería practicar esto Porque Porque es que O sea es increíble Ya Ya Con esta Son dos ocasiones Donde la gente me dice Que soy un hacker Orale Y es Kakashi Y es Kakashi Orale Que guay Te doy un leak Y nada No digan hacker Si lo sabes perder O te no vas por perder Este Perdíame decirte Que es un juego Y hombre Un jugador Que hackea un juego Perdíame decirte Que es un perdedor Es un cobarde Este Es un tramposo Por decir Decirlo Y Yo no voy con esa O sea Si yo Yo sé Yo sé perder Yo sé que es perder Yo sé que es ganar Yo fui noobie Yo llegué ahora pro Y Tú ves en Free Fire Que yo en Free Fire Tengo un montón de skins Que tengo aquí Todos los Casi todos los Tengo todos los personajes Ahora Llego También a Rafael Yo creo Con su conjunto También con su set Y Debo decir Que no soy el mejor del mundo Solo llego a máximo A Diamante 2 Yo quiero Que Yo quiero Llegar a Heroico Pero No se me da Y hay que saber perder Y yo he sabido Estar en Diamante Y bajar a Platino 2 Y a Platino 1 O sea Es algo extremo Pero bueno Lo que quiero llegar Es que Yo no sé De estas personas Que hackean juegos Bueno Yo hackeé Haba King Porque es un juego Como que Como los Sims Que es consiguiendo dinero Pero en realidad Los hacks Es muy arriesgado Y te pueden quitar La cuenta por eso En cualquier juego Y yo Cuando hackeé Haba King Yo borré Hacks rápido Porque vi que Estaba desnudo Yo me veía Con las cosas De mucho dinero De mucho valor Pues en el juego Allá Las otras personas Me veían desnudo Y eso era un hack Mal hecho Así que yo dije Mira yo no me vuelvo A hackear Este juego Pues si todos los mods ¿Verdad? Todos estos hacks Son así Yo no pienso Arreglar mi cuenta Que yo he puesto Dinero De mi bolsillo Ahí en el juego Para que Verla la pierda Así Y todos Los niveles Que yo también Pasé Así que Y ahora Ustedes ven Que yo Hackear un juego Muy difícil Yo no pienso Hackear un juego Androide Te pueden Atarte un virus En el celular O en el dispositivo Mobile Que tú estés Te puede dar Un hack Increíble De un virus Que madre mía Así que Hay que tener También cuidado Con los hacks Muchos hacks Si son buenos Y tal Si Pero A la larga Si los creadores Se dan cuenta De hacks Que mucha gente Lo usa Y whatever Hicieran cuentas Y muchos Hasta ¿Verdad? Te roban Información Personal Muchos de esos hacks Así que Yo no pienso Hacer ningún juego En mi vida Solo que Una vez Repito Abaking Y ya yo Quité ese hack Y estoy viviendo Bien ahora mismo Todos mis juegos Hasta Abaking Lo estoy jugando Y sin hack Así que Nada Este Voy a hoy Porque en realidad Se llama tu nombre Pero no voy a decir Aquí Evidentemente Aquí Aldia Hacer Mag Megafonies Que si lo quieres agregar Ahí está Ve que también Es el master Aquí lo dice Ve Yo también El nivel master O sea Él no es un novato O sea Él debe estar consciente Y ser maduro De decir Ok El tipo es bueno Este es el mismo nivel Que yo Es normal que me gane Y el video Ok No le gane ninguna Pero tal vez Es que tiene mucha experiencia O que lleva más años O tiempo Que yo jugando Entonces ahí tú te pones A usar por tu cerebro Porque es que Es que es increíble Encima Ponía En la 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 Contra Brian Requiem Eh Valkage Contra Brian Requiem Él usó A Brian Requiem En modo ataque Y Valkage Es tipo de defensa O sea Que estás haciendo Hermano Es normal que pierdas Si no sabes Usar Baseblaze No sabes las estadísticas Cual es la cual Quien tiene la ventana De cada Brian La defensa Siempre le va a ganar El ataque Solo es en la serie Donde gana El ataque Solamente puede ganar Si usa habilidades Especiales De ataque Al principio De la batalla Donde ahí puede atacar Y bajarle mucho la vida Al otro Brian O sea Al otro trompo Porque estos son trompos Eh Y Así ¿Verdad? Y así Podría ganar Un tipo de ataque A algún tipo de Defensa Si activa Todos los tipos De ataque Todas las habilidades De ataque Solo activa Al principio De la batalla Al ser lanzado Ahí activa Todo Y ahí El Beyblade Tipo de defensa Recibirá Todos esos daños Así que Ahí si estaría La buena Jodida la cosa Pero si ya El Barker Ya usa su habilidad Campo magnético ¿No? Que es una defensa Verde Un aura verde Que es una capa Que lo protege Así que Al poner ese modo Si tú lo atacas Te hace más Te da Te da más daño A ti Que eres el tú Que estás atacando Que él Que él es el Que se está protegiendo Y eso es lo que pasó Con Bike Cash En todas mis batallas Donde él Se acercaba mucho a mí Con el PSD Que en modo ataque Y le quitaba mucha vida En el Fonis Yo le gané una vez Me ganaba Por poquito me ganaba Pero No No me dejé Porque ¿Verdad? Yo tengo más experiencia Y hombre Este Yo sé ya Como conseguir Las bolitas de energía Que también Eso se consigue Y tengo unos reflejos Ya de Free Fire Que madre mía De los disparos Y whatever Y soy Black Gino Yo nunca toqué Mucho a Black Gino Solo me mantenía alejado Ya que Es el tipo de resistencia Es capaz de alejarse Y no tocar el Beyblade Solo que me mantenía alejado Y después me acercaba Cuando yo estaba Prendiendo energía Y darle especiales ¿No? Perfectos Dándole perfectos Puede ser otra Cuando Cuando tú vas a hacer Una habilidad especial Es por niveles Tú le tienes que apretar A una línea La línea Con una línea De esta De temperatura Que pasa rápido Entonces si le das Al medio Exactamente al medio Perfecto Y le quitas El 100 daño De por ciento El 100 por ciento De daño Pero si fallas Al 10 por ciento Pero que quitarás Al oponente Es una mierda Pero Como yo siempre Saco a 100 Porque ya yo estoy Ya Ya lo sabes Llevo ya tiempo Un año jugándolo Ya sé ya La medida Es hasta Y los segundos Que se tarda En llegar al centro ¿Sabes? Y ya lo sabes Siempre llego al 100 por ciento Y por eso es que El equipo de Demasi Siempre lo estoy ganando Él siempre está En 75 En 50 A veces yo me he equivocado A veces yo he llegado A 10 A 20 por ciento Una cosa bien ¿Verdad? Porque No siempre vas a ser Perfecto De decirlo No soy un pro Pero O sea Yo ya yo sé Más o menos Bastante bien Yo sé Bastante bien El perfecto Así que Y bueno Eso es lo que pasó Que Hay algunas veces Que en el round 1 De Black Genos Conta Nestrius Eso es lo que pasó Que saqué Una mala jugada Hice un 10 20 De 30 por ciento Y no lo maté No le hice un final explosivo Así que Le gané una vez Entonces en la segunda Si me le hice perfecto Y ahí si le hice un final explosivo Y nada Este Espero que vean esta gente Este video No lo estoy atacando No lo estoy humillando Solo quiero decir Que no hablen Sin saber No sé Que en conclusiones Que Podrían ¿Verdad? Usarse en su contra Y hablar Porque Y Y Y desahogarse De esa manera Es algo muy raro Porque es que Hombre Decirle hack a una persona Porque perdiste Es como que muy surrealista Y Wilfredo Si Te crees El mejor Si Te crees Uy Enfrentate conmigo Y te gano Jaja Vamos a ver Vamos a ver Te hago un video Cuando me digas Hacker También cuando te gane Si es que te gano ¿Verdad? Yo estoy sacando Que una No estoy sacando Que es una posibilidad Porque Vuelve y repito Llevo un año jugando Tengo mucha experiencia Y hombre Es normal Que Mucha gente Por lo menos Le gane una vez Es que Es normal Y nada Orale Pues nada Nos vemos en otro video Perdone por la tanta chacha Y chachara Y toda esa cosa Pero es que Me tenía que deshogar En este video Es que la gente Me enoja la gente Cuando me dice hacker Y no es que me moleste Y no es que me No es que me duela El golpe Porque en realidad Yo no soy hacker Es que Me enoja las personas Que hablan sin saber Y me gustaría Responderles Pero si les respondo aquí En el chat Lo que va a pasar aquí Es que todo el mundo Me va a sacar del grupo O básicamente Todo el mundo Va a estar en contra mía O whatever O sea Y no quiero Me mostrar los problemas Pero Cuando debo decir cosas Me lo digo por aquí Y evidentemente El video se los voy a pasar A ellos Por privado Y nada Si les molestó Pues que se les moleste Y que le vamos a hacer Nada Nos vemos en otro video Adiós